Con una inversión de 40 millones de dólares, Green Mine inauguró la segunda etapa de su planta recicladora de PET en El Salto, donde se logrará el aprovechamiento de 250 mil botellas de plástico por hora. En la ampliación de esta empresa, se le dará empleo a 180 personas de forma directa y hasta 10 mil de forma indirecta. El director de Green Mine, Saúl Salache, resalta que tienen 12 centros de acopio de plástico en todo el país, que representan la inserción social de pepenadores como emprendedores, quienes a la vez contribuyen a la eficiencia de la gestión de residuos sólidos y a la sustentabilidad ambiental. Este gran espacio que constituyen las instalaciones especializadas para el logro de altos estándares, más allá de las acciones de infraestructura, más allá del mundo y de su magnitud arquitectónica o de ingeniería, son relevantes por los beneficios que representan para el medio ambiente y el impacto positivo para el tejido social. Un hecho palpable de nuestra alta contribución para la preservación del medio ambiente lo constituye la capacidad instalada de procesos de 10 mil kilogramos hora, equivalentes a unas 250 mil botellas hora. La apertura de esta planta estuvo presidida por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, quien destaca que este tipo de proyectos fortalecen la economía, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo social. Green Mine separa, limpia y muele el plástico que es vendido para que se transforme nuevamente en botellas y hasta en ropa. La secretaria de Medio Ambiente, Magda Ruiz, explica que otros residuos pueden ser reciclables y que todavía no son aprovechados. Porque justo si fuéramos el orgánico representa casi el 50% de la composición de la basura o del residuo entendido como tal y todo eso se pudiera hacer una generación de composta o de recuperación de suelos. De allí pasamos a diferentes proteínas orgánicas, de los componentes inorgánicos que va dependiendo del lugar en donde se generen hasta poder reincorporarse aproximadamente de un 35% o un 40% y de ahí pasaría mostrando. En el estado existen 93 plantas que tratan apenas el 4% del PET que puede ser reciclable. De toda la basura que se genera en Jalisco, este plástico representa el 5%. Señal informativa, Georgina García Solís.